La Bessie Ella se acaba de mudar ¡Víjala! ¿Qué están haciendo afuera? ¡Pasa! Señorita Lesia, su papá dice que baje para que tome desayuno con él ¿Y ese milagro? Dice que puede ser el último desayuno de su vida Está un poco fatalista, ¿no crees? Es por lo que le pasó La verdad, dile que ya bajó, en un rato Sí, señorita Yoli, Yoli ¿Sabes si Laia está abajo? Sí, está con el joven Cristóbal Señorita Lesia, disculpe ¿Me parece o no le cae tan bien la señorita Laia? Comenzó cayéndome bien Pero últimamente me fastidia un poquito su presencia Yo estoy de acuerdo con usted, señorita ¿A ti tampoco te cae? Bueno, al principio parecía buena gente, que tenía buenas intenciones con el joven Cristóbal Pero ahora me doy cuenta que solamente lo estoy llevando por el mal camino ¿A qué te refieres? Que antes el joven Cristóbal no tomaba, no era fiestero, no bailaba pegadito Pero ahora está desatado Esperemos que no se quede mucho más tiempo por aquí Esperemos que no Bueno Yoli, Yoli ¿Sabes por qué están grabando un escenario en plena calle? Ah, es el concierto del Grupo 7 ¿Grupo 7? Sí, la orquesta donde va a cantar mi primo Jimmy Grupo 7 Va a estar bien chévere Hoy empieza el gran concierto y su gran gira nacional Yo no me lo pierdo por nada Permisito Hoy se presenta Jimmy Ella es un ángel que vive en la tierra Yo lo sé Y deja huella Vuela muy alto como los cometas Enciende el fuego al pasar ¿Qué puedo hacer para atraparla? Ojalá que me puedas ver hoy en acción Ay, ay, ay El Joels Habla ¿Ha visto qué bacán ha quedado el escenario para el show del Grupo 7? Ah, está chévere, ¿no? Ah, está bien, está bien Y dicen que el mismísimo alcalde va a estar presente para dar inicio al concierto Ya, güey ¿Habla bien? Sí Le voy a avisar a todas las amigas de Nisulimar para vacilarnos bien bacán Bien, 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 bien Así que, ya está ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? ¿Listos para gozar? ¡Ay, ay, ay! ¡Míster, yo de la leyenda! ¿Con usted dónde están las mujeres? ¡Una boya! ¡Tírame tu cuac, 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 cuac! ¡Ay, ay, ay! ¡Hombres! ¿Cuándo fuiste gringo, Mike? ¿Otra vez te voy a chancar? Con mis clases en Mustray Te mandaré a hacer recuello Me vino a atrasar con mi mejor amiga No voy a negar que me dolió como patada en la vejiga Pero mira, yo de Tupac no quiero migas Te miro desde arriba, Mike, como una hormiga Ya me contaron que también Ahora se quiere levantar Quiere la corporación Y vivir en la mansión Vamos a rematarlo, recordando Vamos a rematar al maldito Mike Que se vaya a llorar, donde es tu mamá Y después vamos a almorzar Pero plata no hay Ay, ay, ay Con esos ojos se se cree Pero llegó su cazador No supera que no lo diga La noni es enérgico, pero se traga un maní Y el cachorro es alérgico Primero la chata, después se la mata Cuidado con la noni El gringo quiere su mani, moni ¿Qué mamá hace para que manque? ¿Cómo? Y usted dice No, 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 Messi, en orden, por favor Primero el juguito Deja, yo quiero café Está bien, Messi Buenos días con todos Buenos días Hola, Diego ¿Cómo te sientes? De acuerdo Sí, se nota ¿Han visto lo que han armado afuera? No, ¿qué han armado afuera? Un escenario enorme Con razón, hay tanto ruido ¿Por qué han armado eso? Julie me contó que va a tocar el grupo siete ¿No? Sí Qué indignante, Pierre Cuando acabe mi desayuno Me sacas de acá Sí, sí, cómo no Ahí lo supo Gracias, Giro Bueno, sí Por suerte yo tengo que ir a hacer inventario De platos y copas al restaurante Gordi, ¿quieres que te ayude? Sí, me encantaría, Gordi ¿Vamos? Muchas gracias, querida familia Muchas gracias Sobrino Vas a brillar con luz propia en el escenario Sí, sí, sí Y nosotros te vamos a ver Desde nuestro palco preferencial Eso Sí, sí Desde la azotea Te miran Hermano, no te olvides de agradecerme por las clases Por favor No, no, hermano ¿Cómo me voy a olvidar? De verdad Les quiero agradecer A todos y a cada uno de ustedes Familia Porque sus palabras Me motivan demasiado Para darlo todo en el escenario Hoy va a ser un gran concierto Lo presento ¡Bien! ¡Tres, una, por el Jimmy Centro y su concierto! ¡Hip! ¡Rap! ¡Hip! ¡Rap! ¡Hip! 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 A desayunar, mi rey Como se lo merece ¡Hip! Sigue rápido Porque Donisio está mandando un abrazo ¡Hip! Esa canción 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 Ella se acaba de mover Mira Qué bonita está Doce Sonriente Solo No 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 ¿Qué pasa? No le puedo hablar No me voy a ir Hace una semana No tengo ganas de estudiar La miro desde mi ventana Pero todo sigue igual Y que la veo, y no me atrevo A decirle, no me quiero Pasa el tiempo, y sigue malo No me puedo, no me puedo Blah, blah, blah Lo que pasa con que me pasa ¡Lupo 7! A mí me puse mi ventana Perdo, sigue el cual Debo confesar que algo me ha pasado Algo que no puedo disfrutar Se mueva junto a mi casa Muchas gracias, familia González, por permitirnos estar en su casa antes de saltar al escenario ¡Gracias, Perú! Pero por favor, no hay nada que agradecer Al contrario, nos sentimos honrados De tenerlos en casa, y nosotros Somos los agradecidos por haber Llevado a mi hijo así a la popularidad Y a la fama Es verdad, nadie apostaba ni un sol por él Y sin embargo, ustedes sí lo hicieron Sí, mire, después de muchos ensayos gracias a su hermano Ahí el Jimmy va a brillar en el escenario ¿Tú le has dado unas clasesitas, Mr. Joe? Sí, sí, tuve que hacerlo Ahí te lo he dejado a punto, para que lo veas en la tarima Ahí vas a ver lo que hemos logrado, más nada ¡Ah, caray! Podríamos hacer una colaboración más adelante ¡Ah! No sé, deja ver mi agenda, deja ver mi agenda porque ando ocupado, manito Yo te llamo, ¿ya? Bueno, pero si lo hace, por favor, el chifoncito es para ustedes ¡Ah, sí, sí! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Como gente! Sí, así para que estén bien nutridos ¡Aplausos! 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 Los dejo con los integrantes del grupo 7 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Franklin, Marlon, William, Hermie, Rocky, Steven y Jimmy ¡Aplausos! 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 ¿Cómo están? Claro que sí. Estamos muy contentos de empezar nuestra gira nacional aquí con un conciertazo. Gracias al señor alcalde por sus palabras también. ¿Están listos para gozar y bailar? ¡Vamos! Disculpe, jefe, el atrevimiento, pero quisiera tomar esta oportunidad para poder agradecer a todos los presentes. ¡Mi sobrino! Y en especial, quiero agradecer a mi coach, Cucal, y coreógrafo personal, Joel González. Sin él, yo no podría estar aquí parado el día de hoy. Ahora sí, vamos a comenzar con la cumbia. Para todos ustedes, nuestro éxito. ¡Maldita! ¡Un, dos, siete! ¡Voy a ver! ¡Y esto es para mí! ¡Voy a ver! 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 ¡Voy a ver!